de Dios, el servir a Dios vale la pena, el esperar en Dios vale la pena, el guardarse para Dios vale la pena. Esperen en Dios los que están esperando por un milagro, si suceden los milagros, si pasan los milagros, pero nada más es cuestión de estar confiando en Dios y entregar la vida. Muchas gracias, si quiero, si quiero, pero si quiero, si quiero, si quiero, si quiero y si acepto, pero con la condición de que lo hagamos juntos, con una visión, una visión y que seamos un ejemplo para todos los demás, matrimonios, porque ya hemos hecho un matrimonio, entonces vamos a hacer un matrimonio para servir al Señor y que seamos un ejemplo de amor, de perseverancia y de que vamos a estar al servicio del Señor y a donde Él nos siga y vamos a estar. ¡Sí! Muchas gracias a Dios, es un buen placer, es un buen placer, es un buen placer de Dios.